Música Desde la Facultad de Ciencias de la Educación queremos, bueno, a través de estas actividades no solamente recordar, sino lograr esta reflexión, este distanciamiento crítico para poder ver los valores de la reforma en este nuevo contexto, en estos nuevos escenarios valorar todos aquellos principios que aún se mantienen y también repensar y asumir el desafío de que nos permitan seguir trabajando en estas mismas líneas dentro de la Universidad Pública Argentina. Música Produjimos el año pasado el multimedia El Grito de Córdoba y Sueco en el Litoral desde la perspectiva de los medios de Santa Fe y Paraná. Nos interesaba darle este enfoque teniendo en cuenta que el medio de difusión era el portal de nuestra facultad. Allí encontrarán una línea de tiempo interactiva, diferentes materiales audiovisuales y de audio y fotografías de archivo. Producir este material fue una experiencia muy enriquecedora para mi carrera profesional y también como miembro de la comunidad académica. Logré desnaturalizar un montón de prácticas y actividades como es el co-gobierno universitario, el transitar diariamente por esta facultad aquí en la ciudad de Paraná, que mucho tiempo antes no hubiera sido posible y tantas otras cuestiones que son deudoras de la conquista de los estudiantes de 1918. Música Música Música